Saludos familia, si te gustaría tener carátulas así en tu reloj, te van a enseñar cómo las puedes tener. Chicos, pueden tener carátulas así, como las del original. Chicos, carátulas también así de este tipo. Incluso miren estas nuevas carátulas tan hermosas, miren cómo se ven de bonitas. Pero sin duda alguna, esta es una de mis carátulas favoritas, es una de las más bonitas. Por ejemplo, chicos, miren esta zona digital, ya son mucho más bonitas. Chicos, por ejemplo, miren este estilo, qué espectacularidad, cómo se ve bonito. O si les gusta algo mucho más clásico, por ejemplo, aquí tenemos carátulas de Fallout, que también es muy bonito. Chicos, miren, por ejemplo, estas carátulas. O sea, son diseños más bonitos. Vamos a mostrarles más. Chicos, entonces en este caso vamos a empezar con el Hello Watch 3 Plus. Voy a enseñarles entonces cómo instalar carátulas en este reloj fácil y sencillo. Y esto aplica para todos los relojes inteligentes que hay en el mercado. Bueno, muchachos, este video principalmente nace porque dentro de las aplicaciones, pues realmente nosotros nos ponen unas carátulas demasiado feas. Hay gente a la que les gusta, pues muy bien. Pero pues personalmente uno que es exigente, pues hay unas carátulas que son más o menos bonitas, que hay una que otra. Pero son muy poquitas. Es un exceso muy limitado. Casi no hay dentro de las aplicaciones. Entonces realmente se vuelve como muy triste, muy aburrido, que tenemos un reloj inteligente, pero no lo podemos personalizar sino con esas carátulas feas que vienen de fábrica. O sea, a mí personalmente, muchachos, a mí no me gustan. Me parecen muy feas. Si hay bonitas, hay tres, cuatro, cinco bonitas, pero el resto de las otras son muy, muy básicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a conseguirlos las watch faces y luego que las consigamos, pues las vamos a personalizar directamente en la aplicación para que funcionen de acuerdo a nuestro reloj. A ver, ese es un método que funciona con todos los relojes inteligentes hoy en día. O sea, sin ningún problema ustedes pueden personalizar estos fondos de pantalla y demás. Luego va a decir los pro y los contra. Los pro es que van a tener, digamos, otras carátulas disponibles para que ustedes tengan un reloj más bonito. Se vea mucho más bonito porque pues con las carátulas tan feas, pues no se ve bonito. Ahí sí se ve mucho más bonito y mucho más llamativo. Esta infinidad y este método que les voy a añadir es ilimitado. O sea, aquí no van a terminar de encontrar nunca carátulas porque hay demasiadas. Sin embargo, los contra, que sí son contra, a mí no me parece, pero es que no tiene accesos directos. Obviamente, al ser una foto, no tiene accesos directos. Listo, para que lo tengan muy en cuenta porque hay gente muy exigente. La gente exigente, pues solamente, pues, pues, muchachos, antes esto es de milagro que tenemos esta opción. Antes, ¿por qué nos dejan? Ya les vamos a ver entonces qué es lo que se hace. Por ejemplo, muchachos, lo más importante para iniciar es elegir dentro de un catálogo de carátulas cuáles queremos usar y cuáles queremos personalizar. O sea, las carátulas simplemente lo que son son fotos. Fotos que pueden ser, ¿qué? Editables. Por ejemplo, aquí tenemos un video. Aquí tenemos carátulas que simplemente, pues, son editables y que se pueden personalizar. Esto es un watch face, lo que ustedes están viendo acá. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es que yo con estas fotos, pues, puedo personalizar el watch face como yo quiera, a la manera en la que yo quiera. O sea, yo cualquiera de estas carátulas la puedo volver una watch face. Ya les voy a enseñar a ustedes cómo es que la descargan. Pero, por ejemplo, vamos entonces a la aplicación directamente del Q-Fit. ¿Sí o acá? Vamos acá. Supongamos entonces, muchachos, que queremos añadir una carátula. Entonces, digamos que yo quiero añadir, no sé, esta, por ejemplo, me gustó. Entonces, yo medio la recorto. Y una vez que la recorte, la pongo acá. Pero como este tiene digital, entonces va a quedar más linda digital. Y entonces, simplemente le voy a dar en ahorrar. Bien. Acá es muy importante ver ciertas cosas. Por ejemplo, relojes como los HK o relojes como Hello Watch 3 versión base. No tienen, digamos, para ponerle el selector análogo. Entonces, el catálogo de carátulas es un poquito más limitado. Sin embargo, les voy a mostrar cómo quedan. Sin embargo, muchachos, hay mucha gente que es muy recursiva y que puede crearlo de muchas maneras. Es muy fácil, es muy sencillo. Ya les voy a enseñar cómo las descargan y cómo ustedes pueden conseguir la que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, miren esta carátula. Es igualita a la del original. Díganme si no. Es idéntica a la del original. Déjenme en activo el Always on Display para que ustedes vean. Yo, por ejemplo, Hello Watch 3, muchachos, lo uso siempre, pero por el Always on Display. Es uno de mis relojes favoritos, pero por el Always on Display. Miren cómo se ve espectacular esa carátula. Miren que no se ve para nada mal. No tiene accesos directos, pero es una carátula que se ve muy, 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 muy bien. Y se ve muy bien centrado en lo que es el tema de la obra. Por ejemplo, vamos a instalar otra. Para que ustedes tengan como la referencia de cómo es que lo estoy haciendo sin ningún problema. A ustedes ya ve lo que estoy haciendo, ¿cierto? Pero, básicamente, por ejemplo, una de Hermes París, que esta me gustó muchísimo. Se recorta. Le vamos a dar aquí en ahorrar y esperamos. Voy a pausar para que nos haga muy largo el video. Entonces, por ejemplo, muchachos, vean esta belleza. Vean qué carátula tan espectacular. Que ustedes creen, miren, muy fácil. Simplemente como quedó, queda muy hermosa, queda muy bien recortada. Entonces, ustedes, por ejemplo, si ustedes dicen, no, yo quiero personalizarla muchísimo. Entonces, aquí pueden elegir el brillo de la carátula. Si ustedes quieren que baje el brillo o que suba el brillo de la carátula en sí en general de la foto. Bien, en la parte de marcación, ustedes saben que esas son las carátulas que tenemos. Son carátulas bastante feas. A mi gusto esto tan feo, no sé. Yo prefiero poner fondos así y que mi reloj sea mucho más bonito. O sea, porque es que es mucho más bonito. Ahí estamos Always on Display. Entonces, un Hello Watch puede hacer esa función sin ningún problema. Déjenme que se me olvide desactivarle esta función para que no esté molestando. Eso es. Y entonces, muchachos, miren. Ahí está en Always on Display. Déjenme lo desactivo. Always on Display. No se apaga, se queda un súper brillo alto. Ahora sí entro en modo Always on Display. Miren cómo se ve de bonito. O sea, miren qué reloj para dar presencia. Miren ese brillo de esa pantalla. Con ese Always on Display puede tener un montón de días de batería sin ningún problema. Entonces, muchachos, a mí personalmente, me encanta esta función. Para hacerlo es súper, súper, súper sencillo. Ustedes van a la tienda de aplicaciones, muchachos. Acá se busca la aplicación que se llama Pinterest. Ustedes saben. Este video ya lo había hecho antes, pero como ya hay nuevas carátulas, entonces vale la pena volverlo a hacer. Una vez que ustedes descarguen esta aplicación, es una aplicación libre, donde ustedes van a encontrar fotos prácticamente ilimitadas del segmento que ustedes quieran. Bueno, aquí lo único que ustedes tienen que buscar acá, 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 es Watch. Van a buscar lo siguiente, Watch Faces. O mejor dicho, Watch Faces. Entonces acá, Watch Faces, ustedes ya van a tener opción aquí de catálogos. Miren, por ejemplo, esta que es una de mis favoritos actualmente. Y acá ustedes tienen otras opciones. Si ven cómo es divertido, cómo es de fácil y de sencillo. Acá ustedes, por ejemplo, tienen esta opción. Entonces, si a ti te gustó, por ejemplo, esta, pues simplemente le das aquí en los tres punticos, le das a dar en Descargar Imagen. Permite acceso a todas las fotos y listo. Entonces, muchachos, aquí ustedes se meten y pueden buscar lo que ustedes quieran. Ustedes ya van a ver cuál es compatible y cuál no es compatible. Ya es cuestión de que ustedes cacharren mucho, como yo digo yo, que busquen y busquen y busquen opciones, porque acá hay muchas opciones. Y cada que recarguen la página, cada que recarguen la página, les van a salir, digamos, más o menos. Por ejemplo, si ustedes se ponen estas para abajo, pero, por ejemplo, si ustedes empiezan a mirar estas, les van a salir acá algunas similares. Aquí pueden ver una digital. Chicos, es cuestión de que cada uno de ustedes se tome el trabajo de buscar cuál es la que quiere llegar a tener. Y acá hay muchas opciones. Esto es muy inteligente porque ustedes se meten en esto y entonces van a empezar a mostrarle algunas similares. Estas, por ejemplo, que tienen líneas, no les sirven. Tienen que buscar unas que tengan, por ejemplo, recuadros como estos, que lo que hacen es que ustedes aquí ponen la hora y por acá abajo ponen la fecha. Yo les voy a enseñar cómo se descargan y cómo se instalan. Déjenme que busquemos juntos alguna que sea mucho más bonita o que sea mucho más llamativa o más interesante. Por ejemplo, miren esta tan chistosa. Bien, entonces no importa si es digital o si es análogo la hora. ¿Por qué? Porque es compatible, al menos en el Watch, con todas. Entonces busquemos otro que pronto nos guste a todos. Sigamos buscando un poquito. Es cuestión de que ustedes busquen, busquen, busquen y busquen. Por ejemplo, una como esta ustedes pueden poner la hora acá, la fecha por acá y se va a ver bastante bonito. O sea, muchachos, ¿es cuestión de qué? De que busquen. Realmente es cuestión de buscar y buscar y buscar. Y si, por ejemplo, ustedes busquen en la parte de acá arriba. Y déjenme en subo. Hay que volver arriba, 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 arriba del todo. Déjenme en subo del todo. Watch faces, Apple Watch. Entonces acá ustedes ya tienen más opciones, por decir algo. Salen las mismas. Ustedes ya tienen que buscar. Miren aquí salen los otros colores, por decir algo. Bien, vamos a hacerlo, por ejemplo, con esta, que es una de las más generales. A la que la gente, por ejemplo, esta le sirve a todo el mundo porque pues no es análoga, sino que es digital. Una vez que ustedes descarguen la imagen, simplemente como volví y digo, se meten a la aplicación. Una vez que se metan a la aplicación, aquí simplemente seleccionan el álbum de fotos, seleccionan la que descargaron, la recortan, la abren. Acá simplemente la editan, la pueden poner acá, este lo pueden poner acá debajo y ustedes ponen el color que ustedes quieran. Aquí pueden seleccionar entre una paleta de colores o poner la aleatoria y simplemente pues seleccionan qué tan verde lo quieren o qué tipo de color lo quieren. En este caso la vamos a ahorrar y ya vuelvo apenas la cargué. Entonces, ahora muchachos, realmente este es un método que funciona para todos, que al menos es una oportunidad para tener otros fondos de pantalla distintos, porque pues para nadie es un secreto que estos relojes vienen muy limitados en cuanto al tema de watch faces. Esta ya, por ejemplo, se buguió este Hello Watch, deben habilitar aquí el Always On Display, si fue que se le habilitó, si se deshabilitó. Entonces, por ejemplo, miren qué carátulas con Always On Display, cómo quedan. O sea, son carátulas muy bonitas que cualquiera de ustedes puede tener, fácil y sencillo. Descarguen las que quieran sin ningún problema. Esto es con los Hello Watch, así lo pueden hacer de manera muy fácil. Lo pueden hacer con cualquier otro, pero vamos a mostrarles con otro reloj para que vean. Bueno, muchachos, en este caso aquí tenemos un HK. Este funciona para todos los HK. Si ustedes saben, los HK, por ejemplo, tienen un pequeño problema. Además de la publicidad en todas partes, cada que entremos a la aplicación, que es una cosa que ustedes ya saben, tenemos un pequeño problema más aburrido que ese. Es que, chicos, de verdad, es que se pasan. Se pasan con esto de la publicidad dentro de la aplicación. Se pasan demasiado. Pero bueno, ahí pueden ver tanta publicidad que todos ustedes van a tener. En esta parte de acá van a ver que las carátulas, la gran mayoría, cuesta dinero por no decir que de pronto haya alguna gratuita. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es en la parte de personalizar. Y aquí en personalizar, pues, vamos a buscar una esfera de álbum, por decir algo. Y aquí simplemente, dentro de las que nosotros descargamos, solamente que sean digitales, digitales es que no necesita el reloj así de análogo, sino de bolita. Vamos a recortar la manera que nos quede lo más bonita posible. La damos en hecho. Le añadimos acá. Y acá seleccionamos como el color. Y en la parte de abajo seleccionamos la posición. Una de las cosas que no me gusta es que yo no puedo seleccionar la posición como a mí me gustaría. Como en el Hello Watch, que yo lo puedo mover y poner donde yo quiera. Aquí no se puede. En este caso, supongamos que queremos, vamos a darle en instalación. A ver cómo nos queda. Y volvemos. Igual este reloj es supremamente rápido. Entonces, pues, no se va a demorar ni siquiera un segundo en instalarla. Bien. Ahí quedó, por decir algo, una imagen más dinámica, por decirlo así. Aquí ustedes pueden seleccionar diferentes fuentes para que, digamos, la letra sea un poco más normalita. Vamos a darle en instalación de nuevo, pero con la letra más pequeña. Porque si ustedes vieron, quedó muy grande. Entonces, muchachos, realmente es muy fácil hacerlo. Ustedes lo pueden hacer con un reloj costoso, con un reloj barato, no importa. Realmente eso es algo que ustedes pueden hacer sin ningún problema. Hagámoslo. No, muchachos, qué tristeza definitivamente. Esta aplicación a mí, eso de la publicidad es bastante fastidioso. Muy, muy fastidioso. Es un reloj muy espectacular, pero miren, muchachos, o sea, miren lo que les va a pasar a ustedes cada que estén intentando hacer esto. El reloj es muy bueno. No tengo nada malo que decir en cuanto a la calidad de este reloj, porque es espectacular. El HK es un muy buen reloj. Pero en la personalización uno no quiere este tipo de cosas. Estas son cosas que a la gran mayoría de gente le da algo de cabeza o le molesta, inclusive para mí. Entonces, supongamos, bueno, no sé cuáles quieren, cuáles parece. Por decir algo, una de estas que estos no lo traen, la damos en hecho, la ponemos para acá. Aquí tratamos de ubicar la obra. Miremos acá dónde se nos adapta más. Aquí se nos adapta un poquito más. Vamos a ver por acá la fuente, lo más chiquita posible. Otro punto más grande. Pongámoslo para acá. Instalación. Entonces, muchachos, ahí pueden ver más o menos cómo es que se hace. Solamente tienen que buscar el título de la imagen que ustedes quieran. Y miren, es una segunda oportunidad, al menos en decir algo. Por ejemplo, en este momento tienen la obra en el formato de 24 horas. Hay que ponerlo en el formato de 12 horas y ya queda mucho más bonito. Pero realmente, realmente es una muy buena opción. ¿Quiénes son los que realmente van a aprovechar esta función al máximo por ciento? Dos, los que tienen relojes Android, porque los relojes Android también tienen el formato análogo. y los mismos que tienen pues los Hello Watch. Esos son los que van a aprovechar al máximo esa función. Igual, estos relojes que también no son en ninguno de los modelos mencionados, pues también lo van a disfrutar sin ningún problema. Por ejemplo, esta también es muy bonita. Solo que, como yo digo chicos, la posición sí es importante. O sea, que tuviera dónde elegir o mover la obra para configurarla sería mucho mejor. En este caso no la tiene, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Nos adaptamos a lo que tenemos. Igual son sugerencias que uno le puede hacer directamente a lo fabricante con el tiempo. Mejor en esto, mejor en esto y demás. Miren por ejemplo, en esta cómo queda. No queda tan mal, pero pues en un Hello Watch sí queda mucho más bonito por el tema de personalización. Y bueno, ahí estamos entonces pendientes. Ahí más o menos les muestro en esta. No les muestro cómo hacerlo en Android porque muchachos, en Android el proceso es un poquito diferente. En Android es un proceso distinto. Con Android se pueden hacer muchas cosas. Añadir este mismo método y también se pueden descargar aplicaciones. Entonces, para no hacer el video más largo, entonces en Android en estos días les hago el video actualizado de cómo descargar esas aplicaciones, cómo lo pueden hacer. Mejor dicho, absolutamente todo si tú tienes pues un Android. Recuerden, muchachos, que los relojes Android ya existen, son una tendencia. Ustedes pueden descargar juegos, aplicaciones, YouTube, todo lo que ustedes quieran sin ningún problema. Ahí están los videos en el canal. Espero que les haya servido un poquito. O sea, no es un tutorial muy específico, no es una cosa súper guau, pero son truquitos pequeños que digamos que mucha gente de pronto no sabe. Y son tutoriales que de pronto te pueden servir si tú tienes un reloj inteligente has estado limitado porque no tienes carátulas. Porque es que eso pasa, muchachos. Uno no tiene carátulas. Ahora bien, hay tutoriales más completos como que les enseñen cómo editar estos cubos y hacer todo eso. Pero chicos, ¿para qué se van a poner a gastar tiempo si simplemente ustedes se pueden meter acá, descargar la imagen que ustedes quieran y ahorrarse en toda esa clase de trabajo sin ningún problema? Eso sería prácticamente todo. Entonces chicos, hay que ir pendientes. Recuerda, si quieres comprar algún reloj de estos con garantía de un año directamente con el fabricante y envío internacional, lo tenemos completamente disponible en nuestras páginas. Un saludito familia. Gracias.